Hemos sido abasteados de guerrero, ya tiene como un año que fuimos al estado de Puebla también. Muchísimas gracias a la gente que nos ha apoyado y pues acá seguimos, así como dice mi Ñanis Jaime, más fuertes que nunca los Ñanis de San Juan. Qué bueno, qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto, creo que ya bien lo dice por allá una frase que ustedes tienen por allá en el material, el orgullo de la Mixteca, los Ñanis de San Juan, es un orgullo de verdad para nuestro pueblo y principalmente de donde ustedes son originarios. Pero es música que ha trascendido fronteras, que ha llegado a muchos lugares y es el motivo, digamos, de decir qué orgulloso me siento de ser de estas tierras y de que mucha gente escuche mi canción. Así es, primo, como dijiste ahorita, por ahí la frase que tenemos, el orgullo de la Mixteca, creo que es un reconocimiento que nos hace el público. Déjame contarte, una vez que tuvimos la oportunidad de ir a tocar allá en la Ciudad de México, nos invitaron ahí los paisanos radicados en la Ciudad de México. Ellos nos hicieron la invitación y fuimos a tocar allá en la Ciudad de México y de alguna manera creo que ellos no, nunca habíamos pensado en esa frase, sino que ellos nos dijeron, hicieron una promoción y pusieron los Ñanis de San Juan, el orgullo de la Mixteca y de ahí tomamos esta frase porque es un reconocimiento que hace el público y es cuando más orgulloso te sientes de tu trabajo porque ellos se identifican como el orgullo de la Mixteca y pues gracias a toda esa gente que nos apoya y ha sabido apreciar nuestra música. Lo nombramos el mero día de San Juan. Ese fue el material número uno de los días. Ese fue el material que nos abrió la puerta, nos dio a conocer con nuestra gente de aquí de nuestra región Mixteca y poco a poquito, como bien dijiste hace rato, nos fue abriendo las puertas en diferentes regiones de aquí de nuestro bello estado de Oaxaca y también en otros estados aquí de la República Mixtana. Hemos tenido nuestras presentaciones en el estado de Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México también por supuesto. Así que gracias a Dios y al público que nos han apoyado y hemos tenido el reconocimiento del público que es lo más importante. Encontrarle, dijeran, el gusto de la gente es muy difícil y uso mucho la música mixteca en muchas partes de nuestro estado de Oaxaca en donde sabemos que también hay otro tipo de culturas, otro tipo de tradiciones y con el estilo que ustedes han llevado ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísima gente. Así es, primo, pues sí, muy contentos de poder llevar la música mixteca en diferentes regiones de aquí de nuestro bello estado de Oaxaca y más orgullosos nos sentimos porque llevar las chileras mixtecas pero a un estilo propio, a un estilo original de los días de San Juan. Así que eso, eso, eso lo valoramos muchísimo más. Dijiste, es difícil llegarle al gusto del público y más difícil de que tú tengas un estilo propio que no hagas lo mismo que otras agrupaciones, que hagas algo diferente y que le llegues al público. Eso es algo de que nos hacen bien orgullosos. Ah, pues qué bueno, qué bueno, Jaime. Estamos hablando de que del primer material se llama El Mero Día de San Juan. El Mero Día de San Juan. El segundo, el segundo que fue en el año 2016, el segundo grabaron, ¿no? Así es, Recuerdos de mi Pueblo. Recuerdos de mi Pueblo, es el segundo, el tercero. Humilde Infancia. Humilde Infancia. El cuarto material que fue. Mujer Mixteca. Mujer Mixteca y ya el más reciente que nos presentan en esta ocasión se llama. La Herencia. La Herencia, muy bien. La Herencia traen 12 temas. Vamos a hablar de Chilenas y ¿qué otro género trae este material? Así es, este, pues, este disco es que viene bastante, este, bastante, bastante, bastante. ¿Variado? Variado, así que traemos tres músicas cantadas. Sí. De la nueva voz, de la nueva voz que traemos, más de ratito vamos a hablar de eso. Este, también traemos tres músicas cantadas, tres rancheritas. Sí. Este y varias chilenitas. Pues, este disco, bueno, déjame hablar un poquito de este disco, se llama La Herencia. La Herencia, ¿por qué? ¿Por qué La Herencia? La Herencia, porque, bueno, este, como podrás ver, primo, este, hay varias chilenitas que son covers, son covers, son chilenas de aquí de Mixtepetl. La, 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 la grabamos al Estudio de los Ríos de San Juan y, este, pues, quisimos llamarlo La Herencia, porque, este, bueno, si, si hablamos de Herencia, podemos hablar de muchas cosas, podemos, abarca muchas cosas, pero, en esta, en esta ocasión, en este disco, quisimos abarcar La Herencia, La Herencia de la Música, entonces, este, queremos hablar de La Herencia de la Música que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, entonces, este, como por ejemplo, te estoy diciendo, vamos a hablar de Quile de la Chilena Mixteco Alegre, que es una chilena de Quile de Mixtepetl, es, este, composición de Quile de los músicos de antes, de Quile de Mixtepetl, este, Linda, también es una chilenita de Quile de Mixtepetl, Cosombres y Tradiciones, también, este, es una chilena de Quile, de, 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 de San Juan de Mixtepetl, y lo grabamos al Estudio de los Amigos de San Juan, este, pues, entonces, de ahí, de ahí surge esta idea de que, de llamarlo La Herencia, La Herencia, La Herencia, pues, este, la herencia de la música que nos dejaron aquí nuestros músicos de antaño, bueno, los, los tíos, los abuelos que tocaban el violín, los pioneros, por ejemplo, los músicos, los primeros músicos de Quile de San Juan Mixtepetl, podríamos hablar de, de, ya de los Amigos de Mixteco Alegre, Sonimix, híjeles, muchos músicos que, que fueron los pioneros de la música moderna. Los Lianis de San Juan, eso, ya están escuchados acá, bien, pero bien, puestos, bien aquí, bien activos acá, con el material discográfico titulado La Herencia, nos vienen a presentar el quinto material discográfico, ya nos habían platicado que ya llevan cinco material discográfico en este, a lo largo de su trayectoria artística, como los Lianis de San Juan, muy conocidos por acá, por la región, por todo el estado de Oaxaca, tienen muchísimos seguidores, hay mucha gente que siempre los ha apoyado, y qué bueno, la verdad, nos da muchísimo gusto que paisanos nuestros estén sobresaliendo y vayan a llevar la música mixteca a otros lados, pero pues se van, aquí seguimos platicando acerca de, bueno, de este material, vamos a las chilenas, ¿no? Son cinco chilenas inéditas de, de usted, de su, de su composición, de su autoría, ¿cómo nacen estas chilenas? ¿Cómo es que se inspira usted en, en, en buscar estas chilenas, o componerlas? ¿Qué es lo que lo inspira, compadre? ¿Qué es lo que, en qué piensa usted, en, piensa usted en barrenche, piensa usted en, en ña, piensa usted en, o, o, ¿en qué piensa usted para, para, para componer estas canciones? Pues, un poquito de todo, compadre, un poquito de todo, pues, se mezcla y sale un poquito, este, pues, sí, compadre, de veras, de que, pues, las chilenas es un poquito difícil, componer chilenas, hacer chilenas, muchísimos, este, muchísimos compañeros músicos de acá de mixtape también, mis respetos para todos ellos también, muchos están haciendo chilenas también, para que, para que nuestra gente, pues, los, los, los escuche, y, este, pues, en mi caso, pues, la verdad, así como usted dice, de veras, a veces, a veces, cuando uno está un poquito, qué sé, a tomar, un poquito, bueno, dos, tres, copitas, o, bueno, cuando entra la, 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 la alegría a veces, ¿no? La alegría, la felicidad a veces, ¿no? En el cuerpo, y dijeros, te pongo barrenche, ¿no? No sé, pero, bueno, no sé, ¿no se inspira? Ajá, no sé, pero yo cuando tomo pierna, empiezo a pensar mucho, y ahí es cuando salen las, entonces, es, es, es bueno, también, es bueno el barrenche, ¿no? Ajá, algo, también, y, pues, la verdad, este, sí, pues, yo digo de que es un poquito difícil, a veces, se te viene en mente hacer unas chilenas, de repente se te vienen, porque, pues, no, en todos, todo el tiempo, pues, te inspiras a hacer algo, hay momentos de que, pues, uno quiere hacer las chilenas, y no se te vienen para nada, también, este, pues, pues, esta es la herencia, yo la hice, y, este, pues, gracias a cada compañero, decidimos entre todos, y dijeron, pues, vamos a ponerlo, como el título, como el título del disco, vamos a grabarle un videoclip, vamos a grabar, y, este, pues, gracias a ellos, y, pues, así como yo les digo, compadre, que, sí, pues, un poquito, con, de abadiente, y salen las chilenas, la herencia, pero también estamos, bueno, tenemos esta chilena que también se llama Gineteando, le gusta montar toros, ¿no?, en el carnaval, o algo así, o, bueno, o, como nace la de Gineteando, a ver, platiquemos, es una chilena movidita, es una chilena movidita que yo también la hice, pues, la hice en, en, este, unos compañeros también que les gusta montar, este, les gusta montar toros, pero, no, bueno, haciéndome honor a esos compañeros, bueno, a uno de esos compañeros que están aquí, ¿no?, a los compañeros que están aquí, ¿quién, bueno?, ¿quién le gusta montar toros?, ¿quién le gusta montar toros?, pues, acá, el de Lobby, ¿no?, alguien, alguien que cumplió años, ¿no?, le cumplió años este día, ¿ustedes han montado toros alguna vez en su vida?, ¿ustedes?, ah, bueno, ¿alguien como usted, compadre?, ¿ustedes sí?, no, yo no, la verdad, no, no, más, este, nosotros los agarramos y los otros compañeros se los ¿quién se ha montado un toro de acá?, ¿quién se ha montado un toro de acá?, acá, bueno, ahora sí que, de los ñanis, de los ñanis, ¿eh?, el cumpleñero, ¿el cumpleñero?, ¿cuántos toros ya te has montado, Jaime?, híjole, no me acuerdo, nene, es que la primera y me he caído, no, este, bueno, aparte, aparte de la música, siempre, como dice aquí el ñanis, una vez que te echas un vaso de guardián, te entra la alegría, quieres bailar, y hasta, y da valor, ¿no?, para, y hasta el toro quieres montarte, y pues, este, bueno, ahora sí que, ahora sí que una vez, este, una vez en mi vida monté un toro, no, no duré más de dos segundos, pero, este, no es algo que me siento orgulloso, pero, este, esa, me quité esa inquietud, esa, esas ganas que tenía de montar un toro, no, porque, pues, sabemos, un animal con cuernos es difícil, ¿no?, confiarle y llegar y decir, no, pues, me, me subo, ¿no?, sí, sí, este, bueno, este, ajá, este, pues, era una curiosidad que tenía y ahora ya se me quita y ahora volverías a montar otro toro? no, ya no ya se yo en el piso como te estaba diciendo era una curiosidad y ya se me quitó esa curiosidad ¿quién es? ¿Mario? ¿quién? el chiquilín del grupo ¿tú también ya te has montado un toro? pues sí, igual para la curiosidad y bueno, ¿y qué se siente? pues una adrenalina tremenda ¿y lo sientes ya? si te caes, pues sí se siente pero si no ¿volverías a montarte el toro? ¿a lo mejor? ¿a lo mejor sí? órale, no, 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 qué bueno entonces la chilena la dejineteando ¿no? porque el ritmo el ritmo está movido y así como para montar el toro y el toro, digo, el toro el toro y luego pues igual, de igual manera yo soy el actor de esa chilena pues lo hice lo hice en memoria de alguien de alguien que se fue y pues se me ocurrió ponerlo adiós y es una chilena triste 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 y este pues porque así como hay momentos de alegría también hay tristeza a veces, ¿no? sí, así es y este, pues así como se dice de que hay momentos de alegría todo músico también este tenemos este pues sentimientos ajá sentimientos y a veces este y se me ocurrió ponerle el último adiós ajá ajá órale, órale ahora sí que en memoria de los que ya ya no están de los docentes pero ahí este ah, bueno, este me imagino que es aquí el ñani está hablando de su papá también este bueno, de alguna manera también este va dedicado por ahí para mi señor padre también al señor Hipólito López y al papá de aquí del ñani el compositor de esta chilena José López al tío Luciano López a la familia López así que de ahí su riota chilena y este y pues este es algo es una chilenita este triste pero a la vez este dan ganas de bailarla está está la soprozona órale pues bueno pues eso bueno